Berín comienza a recuperar el esplendor que antaño tuvo su desfile del día central del Entroido. La amplia avenida de Castilla y Luis Espada se abarrotó de aficionados a una convocatoria que el buen tiempo y la excelente temperatura convirtió en muy numerosa. Como ya viene siendo habitual, la imaginación de los berinenses no defraudó. No pudo faltar Donald Trump, tampoco se libró de la sátira el ex duque de Palma o incluso el propio grupo del gobierno local que tuvo en la comparsa de los vecinos de Vences la viva representación de la dicotomía que protagonizan Gerardo Seovane y su antecesor en el cargo, Jiménez Morán. Loros, payasos y un impresionante campo de tulipanes recién trasplantado en el asfalto de la villa dieron la gran nota de color a un desfile que discurrió sin mayores incidencias. Y como no, el gran espectáculo lo protagonizaron, así lo hacen año tras año, la suerte de cientos de cigarrones que se anticiparon al resto de comparsas y carrozas, poniendo orden a todos aquellos que osaban invadir la calzada.